¡Bienvenidos a Desconcentrados en Red! Les digo que hoy tenemos unas imágenes que son un plato. Este fin de semana salimos de parranda con todos los muchachos y las chicas. Nos fuimos de jauja todos juntos y salimos. Y realmente tenemos un material inédito que lo vamos a pasar acá en el programa. Acá tenemos a Cachorra, parecíamos Isidoro con toda la barra de... ¡Qué plato! Dejame mandarle un besito a la boutique y a las galerías del Este que me viste en estas pulseras divinas. ¡Qué bien empinchada que estás! ¡Qué bien! Sinceramente, me encanta. Bueno, vamos al primer Desconcentrado del día. ¿Qué nos has traído hoy? Hoy traje al debut del tercer partido de la Selección de Zaire en lo que fue la competencia del Mundial 74. ¿Quieren verlo? ¡Me encantaría! ¡Qué plato! ¡Qué plato! Miren lo que pasó. Estaba a tiro libre, ganaba 2 a 0 el equipo de Brasil y el jugador de Zaire, Mulu, no supo qué hacer. Entonces, no dejó que pateen. Y fíjate, fíjate, fíjate. ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué sonso! Eso no se hace, querido. Todavía no sonó el silbato para... ¡Todo en amarillo! ¡Descursaron, fíjate! Yo lo mato a ese pelandrón, si me llega a hacer eso. ¡Qué problema! Bueno, Juanchi, querido, ¿cómo andás? Bien, Diego. O sea, hace una semana viví la fe a hablar al Pocoyo, que la pasé a Regio. ¡Ay, espléndido! ¿Por qué no me pegaste un golpe de teléfono y salíamos juntos? Es que no había teléfono público, o sea, que no sabía cómo llamarte, digo. Bueno, ¿qué nos trajiste, Juanchi, querido? La música, como siempre. ¿En serio? Un náufrago, ¿qué trajiste? No, no, un jugador importante de Inglaterra, Kevin Keegan. ¡Ah, qué bueno! ¡Kevin, me muero! Se puso a cantar y se puso a cantarle a una señora. Se le sentó, ¡upa! Ahora la vamos a ver. Esta canción fue número uno, no, perdón, número 31, me nombré 30, sorry, en las listas de Reino Unido y de Liverpool. ¡Mira vos! Mirá, se nos parece Blackie, ella. Gran amigo de las Watt, Kevin. Cero vergüenza, ¿no? Se fue a tribuna. Es un loco, ¿eh? La verdad es que es un adelantado de la moda. Es un plato. ¡Qué moderno! Es un plato. Diga, Perón. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Bill Shankly, el entrenador, en estos momentos? Un copado, él. Se recalentó, parece, ¿eh? No, 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 no. Es un que degranarse mucho, ¿eh? En el entrenador. En las piernas. Chicos, fui a ver Platense, estudiante de Buenos Aires, y hay un menes que en el entretiempo que se puso a hacer jueguitos en la cancha de estudiantes de Buenos Aires y le gritamos, y ya lo ves, ya lo ves, es el hijo de Forgués por los altoparlantes mientras pasaban, Canmar era montonáutica decían, fútbol, básquet, campes decían, Diego Maradona, campeón de cebollita ¿Quién es? Maradona, Maradona Préstenle atención porque ese pibe es de los fulbipibes Mirá, vamos a darlo No, 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 no juegan plata Fue a hacer una exhibición en la cancha del estudiante de Buenos Aires, todavía no Bien platense también Este año nos está yendo muy bien Dios y la Virgen Nos está yendo muy bien Tirame las agujas que estamos medio cortos de tiempo Ay, no traje reloj No se usa Corto para el hace punto Gonzalo, contanos que trajiste, trajiste algo de tu querido ciclón, del santo, de nuevo No en esta oportunidad, no, no, no Traje unas imágenes hermosísimas ¿A quién tuvo enviando a Biondi el grandísimo Pepe Biondi como invitado esta semana? Al mejor, el más simpático El carismático El mejor boxeador de todos los tiempos Ya lo digo ya Lo firmo ahora para ser el mejor boxeador de todos los tiempos ¿Quién? Ringo Buenavera Ringo Buenavera Ponga play, señor director Y vamos a ver las imágenes Hola ¿Quién hablas? Hablo yo ¿Y a quién hablo yo? Bueno, voy a un vivo con teléfono No te hagas el vivo porque te voy a pegar Lo único que me puede pegar es la gris Ahora mire cómo va el tipo Dígame una cosa ¿Esa voz es natural o le hice un injerto de flauta? Y si quiere bronca conmigo Dígame dónde está Que lo encuentro Y lo desafío a una pelea limpia Yo estoy aquí en un café ¿Vos? Yo estoy en otro café que se llama el gallo de morón Yo también estoy en el gallo de morón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué humorada! Una cosa, eres blacán Y vos sos de San Lorenzo Bueno, pero en el mundo de la actuación Y con el grandísimo Pepe Biot Y todo puede pasar Aparte ¡Pata Pú! Con los años que ha tenido De la mano de Carlitos Babington, de Brindisi, Abayal, La Rosa, mamita querida, con la Comandotti de Técnico. Qué bien Ringo, qué bien Ringo que se prestó a hacer esto, la previa de su pelea con Mohamed Alí. Ahora yo traje algo que esto va a quedar en el recuerdo de todos, es algo innovador. No, no. Sí, es la presentación de una nueva consola de videojuegos, pero no queda ahí. ¿Cómo la consigo ver? Sí, una nueva consola de videojuegos. ¿Qué es una consola? No, ya lo van a jugar, yo acá no sé si estará llegando. ¿Cómo se juega? Bueno, ahora ya lo van a ver en el tape y aparte lo presentan tres grandes. ¿Quién? Uno del fútbol, uno de la NBA y otro del automovilismo. Hay que juntar estos tres grandes, ¿eh? A ver, claro. ¿Lo quieren ver? Vamos a verlo. Atari somete sus juegos a grandes pruebas. Karim Abdul juega contra el básquetbol de Atari. Qué buena conozco. El campeón Mario Andretti conduce en las pistas de Atari. ¿Qué pasa si el chalice de la pista? El rey Pelé practica su propio fútbol. ¡Qué golazo! Casi que me ganan otra vez. Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari. Deventa en Sears y otros almacenes. ¡Escucho! ¡Fue bárbaro, eh! Vamos a adaptarse a la nueva ola, ¿eh? Una manija, ¿no? Una manija tiene. Es un aparato con una manija donde vos manejás los jueguitos, no sé, algo increíble. Los chicos después se van a quedar en sus casas. ¿Y? Y tienen que salir a hacer aquí la pista. ¡Hay que ir al postrero! ¡No, no! Hay que darme un poquito de liberación. ¿Y si va a reemplazar eso a la vida real? Nunca va a pasar eso. Mirá, este fin de semana River la rompió un gol del Beto Alonso con pase de la Pepona Rinaldi, que cada día estás más parecido a la Pepona, el querido cordobés, Pepona. La Pepona impuso un lugar, ¿verdad? Este programa impone onda lo que pasa. Nuestro Pelé Blanco, que es el Beto Alonso. Bueno, ¿qué nos has traído nuestro querido Hernán? Traje una pelé... ¿Te gusta el boxeo? Me gusta el boxeo. Me gusta el boxeo. El sábado es una pelea muy importante. Te cuento. Dicen la mejor pelea de la historia de los Peso Gallo, entre Sarte y Zamora. ¡Uh! Les cuento. Yo la escuché por Radio Esplén y capaz que ustedes también. Y ahora la producción, que es increíble, consiguieron el tape. Lo interesante de la pelea es que los dos boxeadores... ¡Pepinada! Ese es super pibe ese. Ese es Jackie Chan. Ese es super pibe, que ayuda a Pepino al payaso. Claro. No, ese es Jackie Chan, les cuento. Se llama Jackie Chan y está tratando de ingresar a Hollywood. Aprovechó esta oportunidad. Fíjense cómo se para. Mírenlo. Les voy a pegar a los dos, les dice. Tranquilo. Parece Travolta en Johnny Manero en Fiedrezado por la Noche. Exactamente. Ahí está por fin la seguridad que es tarde que actuó. Ay, me hacen acordar a Swat. Estos que entraron y a Chips. ¿Estará Poncharello? No hay violencia ahí, ¿eh? El otro detalle. Ambos son manejados por Cuyo Hernández. Y esto creó, ante la pelea, un enfrentamiento grande de celos entre los dos boxeadores. Porque lo maneja el mismo manager. De hecho, fíjense que tiene el mismo pantalón, la misma media, la misma zapatilla. O sea, no varía nada. Pensé que era el gimelo yo. Y yo sé que no se podía pelear con el mismo pantalón. Y lo interesante de la pelea, para terminar, yo lo escuchaba, lo traía por Esplendia, este chico que tramite y comenta muy bien. ¿Taffarelli? Taffarelli, exacto. Qué bien que comenta, por cierto. Él decía que tiene en los dos 66 peleas, de las cuales todas ganan por knockout. ¿Qué te pasa, flaca? Ya estamos. Paz, no me gustan las peleas. No me gusta todo lo que tiene que ver con el boxeador. Chicos, cerramos y nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Se vienen las propagandas. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!